El agua será para toda la gente. Ernesto Velasco. Seré un diputado de terreno, preocupado de la seguridad ciudadana, para que nuestros barrios gane la seguridad y pierda la delincuencia. Nuevo royalty para la minería. Barcos Espinosa. Seguiremos trabajando para que el río Loa siga siendo la expresión de vida de la provincia de Loa. Llegó la hora. Su voto es decisivo para un cambio radical. Y ahora, dejo las noticias para hacer noticias.